La verdad que muy bien, estamos muy felices de estar compartiendo con los demás este evento. Para nosotros es la primera vez y realmente estamos trabajando a full. ¿Qué tal te pareció la organización en sí del San Carlos Food? Muy bien, la verdad que nosotros no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Bueno, como verás, está la cola a full, la gente está trabajando. Todo muy bien, no tenemos palabras. ¿Qué están ofreciendo aquí de comida? Nosotros tenemos dos tipos de cerveza, una cerveza artesanal y la cerveza Santa Fe. Y bueno, después tenemos sándwiches de bondiola, papas fritas y demás, ¿qué otros sándwiches más? Ahora que estamos como en el pico, todo el mundo está comprando comida, ¿qué notan qué es lo que más sale? Y nosotros, la estrella del sándwich de ternera, perdón. El sándwich de ternera que es distinto a los demás. ¿Tuviste oportunidad de recorrer los otros food trucks? ¿Tentaste con algo? Sí, la verdad que hay unos estanes muy bien acomodados, muy bien logrados. La gente ha trabajado mucho para esta fiesta y la verdad que son una tentación en cada uno de ellos que pasas. ¿Te va a animar algún postrecito? Seguramente, Dulzuras me va a estar, o Don Pepe me estará esperando y algún otro también. Bueno, muchísimas gracias y que sea un éxito lo que queda de la noche. La verdad que le agradecemos mucho, le agradecemos mucho a la gente que ha confiado en nosotros para podernos comprar. Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. Mirá, estamos tratando de sacar lo más rápido posible las cosas, así que hay muchas convocatorias, mucha gente. Y bueno, bien, por ahora bien, vamos bien. ¿Polmó las expectativas? ¿Esperaban esta cantidad de gente? Sí, sí, esperábamos, esperábamos gente. La verdad que la gente siempre, la primera estuvo así, que era de día y ahora con el clima que hace hoy, bárbaro. ¿Qué propuestas tenés acá en tu stand? Hoy tenemos una bondiolita braseada con un poquito de cebolla, barbacoa y morrones y una hamburguesa con mozzarella, una mezcla de una salsa y verduras. Me decías que la propuesta de la bondiola la hiciste especialmente para aquí o cuando salen con el food truck, pero que la hamburguesa se puede comprar siempre ahí en el local. Sí, la hamburguesa siempre en el local. Y bueno, la bondiola estamos viendo, capaz que la podemos largar en el local. Estoy viendo algo que me llama mucho la atención y es el pan. ¿Tiene alguna característica peculiar? El pan es nuestro, lo hacemos nosotros. Esa es la característica. Y no se dice la receta. No, no, no. Bueno, Colo, gracias y éxitos. Dale, gracias.